Ahí, acabamos de adquirir el Renault 4, tiene 249.942 kilómetros, estamos saliendo de Córdoba en nuestro primer viaje a Rosario de Santa Fe y lo único que nos faltó fue cambiar las gomas, que están medio viejas, pero el resto va, cierro el mando, como trompa como trompada y ahora podemos charlar, también la puta madre, porque antes no podíamos